Tiene que ver con la prevención ciudadana, tiene que ver también con la conducta de nuestros vecinos. En este caso puntual que vos estás diciendo, bueno, sea a través de la Cámara de Seguridad, se ha detectado la presencia de menores a través de todo hecho de vandalismo, donde se han convocado a los padres, se ha hecho una reunión el día de ayer en la comisaría de nuestra ciudad, donde también estuvieron los menores involucrados. Y bueno, el objetivo es ese, es contribuir, trabajar en la prevención, es decir, trabajar articuladamente tanto con las fuerzas de seguridad como así también con la fiscalía, pero también buscar un poco lo que hablábamos antes. Como le estamos pidiendo a la gente que no compre lo robado, también el compromiso de la ciudadanía, principalmente de los padres, de las familias, en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, porque esto lo hacemos entre todos, la seguridad lo hacemos entre todos, cada uno con sus responsabilidades, pero acá en Firmat nos conocemos todos y sabemos que estas cuestiones cuando suceden tienen un impacto muy mayor, muy alto, y bueno, el objetivo es cada uno de su lugar hacer lo que tiene que hacer para que Firmat siga siendo una ciudad en la cual todos podamos vivir en paz.